Aproximadamente un centenar de estudiantes universitarios presenciaron la conferencia en la que la consejera ciudadana del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, Viviana Maciel, tuvo un acercamiento para que los jóvenes conozcan más sobre la labor de este instituto. Durante el evento, los estudiantes expresaron dudas y opiniones acerca de la desconfianza que sienten de las dependencias públicas y sobre la fidelidad de los datos que publican, a lo que Maciel respondió que lo que le queda al instituto es confiar en la información que el sujeto obligado muestra. Asimismo, señaló que la participación de los estudiantes superó su expectativa, ya que no esperaba que estos fueran tan participativos en temas de tanta relevancia. La participación ha sido muy interesante, sobre todo porque estamos hablando de jóvenes, incluso menores de edad, vinieron muchos jóvenes menores de edad y hubo preguntas muy interesantes por parte de los jóvenes. Entonces, bueno, eso significa que despertamos interés y eso es lograr nuestro objetivo por parte del instituto. Indicó que la mayor inquietud de los jóvenes es manifestar un interés por ser escuchados, sobre que en el Estado sigue habiendo datos de corrupción y la falta de sanción a funcionarios. Justamente uno de los inhibidores del derecho de acceso a la información es la apatía por los asuntos públicos, el desinterés y, por supuesto, generado por estos actos de corrupción que son tan públicos y que no logra verse sanción ni avance en la materia. En Tijuana, UTV Unirradio Informa, David Chirinos Cortés.